TENGO MI SHOW, TENGO LA MORA, TENGO MI SAEL, Y TENGO UN SHOW EN VIVO, REALMENTE, COMO DECÍA EL MAESTRO, ESTO SOLO PASA EN LOS PROGRAMAS EN VIVO, REALMENTE. BUENO, PUES, EN LO QUE NOS CALMAMOS, EN LO QUE QUIERO MOSTRARLES, LO QUE HACE ALGUIEN POR LA ENTREGA. ENSEÑALE EL CODO ROTO QUE TIENES, ENSEÑALE EL GOLPETAZO QUE TE DISTE, MI AMOR. NO, PORQUE EL OTRO NO TE LO PUEDO ENSEÑAR. NO, ES EN LA ZONA, EN LA ZONA HECHA, PERO NO SE HABRA DAÑADO, NO. ESO ES PERO, PORQUE SI NO PREPARA. HABRA UNA RECTIFICACIÓN, HABRA QUE MARCAR A HELLO, HELLO PARA QUE RECTIFIFIQUE, Y NO HAY PROBLEMA, PUES, ES UN MOMENTO PARA RECIBIRLA, A ELA, A ESA PERSONA TAN ESPECIAL QUE HA IDO CRECIENDO ENTRE NOSOTROS, HOY ESTÁ EN CASA LA TÍMIDA. ADELANTE, PASE POR FAVOR. TIENES MIEDO, SE ESCONDE. NO, ROSY, NO. Uy, QUÉ LINDO, QUÉ LINDO, DEJAMELA ROSY. ¿CÓMO ESTÁ? ¿QUÉ TAL? NO TENDRÁ BICHITOS ROSY. NO, NO, YA LOS BICHITOS ESTABAN EN LA CASA Y YA NOS MUDAMOS Y VOTAMOS HASTA EL SOFÁ Y TODO. ¿EN QUÉ NUEVA CAUSA BENÉFICA ESTÁ USTED AHORA? NO, EN NINGUNA. ¿NO ESTÉ EN NINGUNA? NO, EN NINGUNA. ¿Y ESO POR QUÉ? BUENO, PORQUE HAY TANTAS PERSONAS MALAS EN ESTE MUNDO. ME ESTÁ, ME ESTÁ DICIENDO REALMENTE EL PRODUCTOR QUE SI NO HABLA NO LE VAN A PAGAR QUE SUBA 2 DECIBELES, REALMENTE, A VER. QUE HAY TANTAS PERSONAS MALÉVOLAS EN EL MUNDO QUE NO PROTEGEN A LOS ANIMALITOS COMO YO. YA, UY USTED, LOS ÚLTIMOS ANIMALES QUE ESTABA PROTEGENDO, ¿CUÁLES SON? BUENO, LOS MOSQUITOS. LOS MOSQUITOS. QUE LINDAS LOS MOSQUITOS QUE NOS GUSTA TODO. QUE LAS PERSONAS DICEN, ME PICÓ Y LOS MATAN. ¿POR QUÉ? ELLOS TIENEN QUE ALIMENTARSE. DE LA SANGRE DE UNO INCLUSIVE. QUE LINDAS, QUE LINDAS. TENGO ENTENIDA QUE LA CONTRATARON PARA CANTAR EN UN SHOW. DIOS MIO, ME ESTÁN INVITANDO A CANTAR EN UN SHOW. EN CASA CAÑÍ ME DIJERON? SÍ. AH, Y QUÉ VA A HACER UDDE CUANDO LLEGA A CASA CAÑÍ REALMENTE CON EL MIEDO QUE USTED LE TIENE AL MICRÓFONO? NO LO SÉ. YO TENGO LA SOLUCIÓN. TENGO UN HOMBRE QUE LLEVA MUCHOS AÑOS CON EL MICRÓN A MADO. ¿TÚ ME PUEDES AYUDAR? SI, COMO NO LA VOY A AYUDAR. REALMENTE TENGO AQUÍ. OSAMO, POR FAVOR, LE VOY A PRESENTAR. NO LE TENGA MIEDO, NO LE TENGA MIEDO. PERO YO. COMPÓRTESE COMO SI UDED DURMIERA CON EL TODAS LAS NOCHES, ENTIENDE? PÓNGASE AQUÍ QUE SE LO VOY A PRESENTAR. OSAMO, ELLA ES UNA PERSONA MUY TÍMIDA. Y ELLA LO QUE TIENE PROBLEMAS CON EL MICRO. NO QUIERE... ¿QUÉ TÚ LE RECOMIENDAS? PUEDES EMPEZAR PROBANDO CON UNOS CHIQUITICOS. AH, MIRA, CON UNOS CHIQUITOS. PRÉSTAME TÚ EL TUYO. SÍ, PORQUE TÚ ERES PEQUEÑITO, TIENES UN MICRÓFONO. NO TE PUEDO DAR ESTO, PORQUE SI TE LO DOY NO SE ESCUCHA. ¿QUÉ TÚ CREES? ¿QUÉ ERES LO QUE ESTAS DICIENDO? SÍ, QUE COMO TÚ ERES PEQUEÑITO, DEBES TENER EL MICRÓFONO PEQUEÑITO. NO LE APUESTES TODO EL DINERO UN SOLO CABALLO, TE PUEDES LLEGAR UNA SORPRESA. NO SIEMPRE CORRESPONDE. HAY VECES QUE HAY MICRÓFONO, NO TE VOY A DECIR TAMPOCO, NO. PERO SON DE ESTOS DE MESA, COMO... ¿BÚCAROS? COMO... COMO... BUTACÓN, PATA DE BUTACÓN. PATA DE BUTACÓN. Y... NADA. CUADRADOS. NO, REDONDONES, REDONDONES. Y SE AMPLIFICA BIEN. ¿QUÉ TIPO DE MICRÓFONO USAS TÚ? PATICA DE TELEVISOR. PATICA DE TELEVISOR. DE TELEVISOR CARIBE. CLARO, SÍ, DE QUE SEA PATICA. PERO ESAS SON MUY FINITAS. SÍ, TÚ DEBERÍAS SABER. SÍ, TÚ DEBERÍAS SABER. SÍ, TÚ DEBERÍAS SABER PORQUE TÚ ESTÁ RECIÉN LLEGADA DE LAS PATAS DE LOS TELEVISORES. NO VAS A SABER. NO, YA NOSOTROS TENÍAMOS UNA MEJOTIRA. ¿CUÁNTOS AÑOS TÚ HABLAS, RECOMIENDAS QUE DEBA USAR EL MICRÓFONO PARA QUE SE LE QUITE EL MIEDO? NO, ESO, RÁPIDO. EMPEZANDO CON UNO CHIQUITO YA LE VA AGARRADON CONFIANZA Y POCO A PUDO. TODO ESTÁ EN LA CONFIANZA, ¿Verdad? SÍ, SÍ. COMO EL PERRITO CALIENTE. ¿CÓMO? POR AHÍ VOY A EMPEZAR, SÍ. COMO EL PERRITO CALIENTE. COMO EL PERRITO CALIENTE. YO LE VOY A DAR UNO, A VER SI ME PASA UNO. ESTE, ESTE TÚ CREES QUE SEA MUY GRANDE O MUY CHIQUITO? NO, ESTE ESTÁ PERFECTO. A MÍ ME PARECE. PARA MÍ ESTAR IDEAL TAMBIÉN. PARA MÍ ESTAR IDEAL. PERO BUENAS Y VEAS QUE HAY QUE CONFORMARSE CON ESTE QUE ME PONEN A MÍ. OYE, VAN A TENER UN CONCIERTO QUE LA VAJEN A INVITAR HOY EN CASA CAÑÍ. HOY EN CASA CAÑÍ. ¿A QUÉ HORA ES LA COSA? 10 DE LA NOCHE. 10 DE LA NOCHE. SÍ. VAMOS A ESTAR HACIENDO UN REPECTORIO INTERNACIONAL, MÚSICA MÍA Y CANCIONES QUE TODO EL MUNDO CONOCE Y FUNDAMENTALMENTE PARA BAILAR. NO QUIERES IR. PARA BAILAR. ¿LE PUEDO CANTAR A TI UNA CANCIÓN? POR EL MICRÓFONO MÍO. PORQUE TÚ ERES MI AMIGO. OK. BUENO, PUES, EH, VAMOS. COGELO TÚ EN LA MANO. AH, PERO ME LO VA A DAR EL. ME GUSTARÍA QUE SEA EL EL QUE TE LO DE. TENGO QUE TOCÁRSELO A EL. SERÍA MÁS NORMAL, ME IMAGINO YO, QUE SE LO TOQUES A ALGUIEN QUE SE RELACIONA TODOS LOS DÍAS. AHORA, NO ENTIENDO PORQUE SI ES TOCAR TE TAPAS LA BOCA. QUE NO TE LO VA A PONER EN LA BOCA. OK. A VER. SÍ, PERO TIENE QUE SER SUAVE. A VER, OLSONA. ES QUE EL ES MUY RÁPIDO YO CREO. TU DEBES A VER. TU DEBES A VER. A VER, ESTIRA. 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 PONERME POR ATRÁS. ¿CÓMO? POR ATRÁS DE QUEDA. OK. POR QUE ELLA, YO, 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 YO. LO VAMOS AGARRANDO AQUÍ ASÍ. CUIDAO. CUIDAO. DOBLE MICRÓFONO. DOBLE. DOBLE. ESTIRA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!